¡Hola! Un beso fuerte y buenos días desde Chamatán Bueno pues hemos venido a despedir a los chicos que ya se van en el barquito así que nada les deseamos mucha suerte Have a good trip See you on the road Adiós Pues unos que se van y otros que nos quedamos. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, de hoy, de ahora. Luego os grabo otras cosas. Nos quedamos un día más en la isla. Un beso grande, mucho love, desde Chamaisan. Bueno, pues nada, hemos venido, hemos vuelto a Playa Coral hoy para despedirnos. Nos hicimos la ceremonia anoche. Y nada, último día aquí en la isla. Mañana volvemos a coger barco y nos volvemos a la península a seguir con la ruta. La verdad que aquí nos quedaríamos a vivir, pero no. Me encanta la isla. Algunos de vosotros igual la visitáis algún día conmigo, estaría genial. Y la verdad que nos han tratado súper bien, nos están tratando súper bien. Y es una maravilla la tranquilidad de la isla. Quitándolos las playas turísticas, hemos encontrado un trocito de paraíso aquí en Playa Coral. Playa Coral, que os la voy a enseñar. La hemos escrito en la piedra para bautizarla. Ahí. Bueno, espera, que le voy a dar la vuelta. Queda oficialmente bautizada Playa Coral. Así que nada, aquí, un rinconcito de paraíso, donde si quieres venir a montarte una ceremonia por el amor, por la familia y los amigos, es el sitio ideal. Así que nada. Nos despedimos de Playa Coral con mucho love y le damos las gracias por estos días que nos han dado tan maravillosos de descanse, de relax y continuamos la aventura con un montón de energía positiva. Un beso muy grande y mucho love from Cham Island, aquí en Playa Coral. Un beso. Bueno, pues ya estamos en el puerto de Cham Island. La yaya María cargada y nos vamos. El barquito sale dentro de media horita y nada, dejamos la isla atrás. Hemos pasado aquí tres días fantásticos, bailando y bebiendo con los dioses en una playa desierta. Una maravilla de experiencia y nada, volvemos a la ruta. Nos esperan ahorita y pico en barco, de vuelta para Hoiang y bueno, según el tiempo veremos a ver si cogemos carretera o hacemos noche en Hoiang y cogemos carretera mañana. Así que nada, nos vemos en el barco. Un beso grande y adiós Cham Island. Adiós Cham Island. Mucho love. Muy bueno familia, ya estamos en tierra. Hemos vuelto de la isla. La verdad es que nos hubiésemos quedado más, pero nos queda mucha ruta por delante. Así que la yaya María cargada. Habíamos bajado del barco. Todo bien, la verdad. Es que subir y bajar de ese barco con un tablón de madera así balanceando la moto, bueno, ha sido un peligro. Así que nada, seguimos la carretera. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y cuando lleguemos os digo dónde estamos. Un beso grande y mucho love. Desde... ¿Dónde coño estoy? Así, pollán. Un beso. Bueno, pues hemos llegado a la ciudad de Quarnay. Estamos a unos 850 kilómetros de Cochimí. Y nos dirigimos directos a Cochimí. Haremos dos paradas más, supongo, en el camino. Si no tres, depende de cómo esté el tiempo y de cómo se ponte la moto. La verdad que la yaya María se está portando genial. Ni un problema. Y nada, todo bien. Estamos en ruta. Os mando un beso fuerte. Os he visto el último vídeo. Y os voy a dar el cuñazo porque tenéis cuatro vídeos pendientes. Un beso muy grande. Y mucho love. Nos vemos en una tarde. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!